Amigos de Vídeos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Este es el radio documental realizado por María Galindo, esta vez en la IICU, que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. María Galindo visitó esta institución pública encargada de investigaciones técnico-científicas de la Universidad Policial. Veamos cómo hay un cambio de actitud del trato a María Galindo después de los anteriores radio documentales que hizo. Veamos y luego continuamos. He venido a ingresar al IICU, Instituto Técnico-Policía. Muy bien, por favor. Aquí está. Ingrese, por favor. Las personas que van a ingresar. Mi equipo de producción. Está bien, está bien. Los dos jóvenes. Ahí tiene, por favor. A ellos les han dicho que no, a mí me han dicho que sí. No, 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 van a ingresar. Tienen que ingresar las dos víctimas también conmigo. Está bien, está bien. Por favor, jóvenes. Está bien, está bien. O sea, a ellos les dicen que no, a mí me dicen que sí. ¿Por qué les han dicho que no a los jóvenes? El ambiente es pequeño, por cuento. El ambiente es grande, hermano. Y la academia, ustedes están a sus anchas. Tengo la oportunidad de ingresar por favor. Estoy dejando mi carnet. Sí, sí, sí. Falta un carnet. ¿Un carnet? ¿Quién me trae? Bueno, bueno, bueno. Ya nos hemos registrado. Ahora sí, por favor, entonces, cortamos y vamos a la música. Allá. Me pueden llevar, porque esto es un laberinto. Una pregunta, ¿por qué no hay un letrero que indique dónde es el ITCUP? El ITCUP es una institución, un ratito. El ITCUP es una institución de servicio público, sí o no? Sí, señora Galina. El ITCUP es un instituto pagado por los bolivianos y las bolivianas o es un instituto privado? Público, señora Galina. Ya, ahora, hermana, una pregunta que le tengo que hacer a usted, porque como nadie más me está hablando, sería lindo que estos generales me respondieran. ¿Por qué no hay un letrero que indique dónde es el ITCUP? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un letrero que indique dónde es el ITCUP? ¿Por qué no hay un letrero que indique dónde es el ITCUP? Que gasten un poco del presupuesto jugoso que reciben para poner un gran letrero que diga Instituto Técnico de Investigación Policial de la Universidad Policial ITCUP. Miren, por favor, no hay ni un solo letrero que indique ITCUP. ¿Cómo va a adivinar la gente dónde es el ITCUP? Por instrucciones del Teniente Coronel Cosío, queda terminantemente prohibido el ingreso de vehículos, personas ajenas, se recuerda, se conmina, no sé qué más. Bueno, oficial, muchas gracias. Usted es la oficial Cortés. Exactamente. Por favor, señora Galina, evidentemente usted va a poder ingresar con las personas que tienen el pase de acceso, pero no puede ingresar la cámara. No, claro que va a ingresar la cámara. Sin cámara no voy a ingresar. Sin cámara no voy a ingresar porque estoy transmitiendo para la ciudadanía. Estoy transmitiendo para la ciudadanía. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué es de su vida? Vamos, con gusto. Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Una preguntita, así, bien sencilla. ¿Por qué no hay un letrero, ni allá, ni aquí, así, un poco grande, que diga ITCUP, Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial? ¿Acaso no es una institución pública, pagada por los bolivianos y las bolivianas, que tenemos derecho de saber dónde diablos está? Porque, claro, llegas, ves a Academia de la Policía, dices, me he equivocado. ¿Por qué? Tiene toda la razón. Primero, podemos dirigirnos al lugar, al sector donde están las oficinas de ITCUP. Ahí, efectivamente, está el cartel. Sí, pero la gente no lo va a ver, la gente de la calle. ¿Acaso es solo para los policías? Sí, le entiendo. Pienso que tal vez esa modificación y esa sugerencia que usted va a tomar, vamos a darle a conocer a la sugerencia. ¿Para cuándo? Todas las razones. Hoy mismo vamos a dar a conocer. Hoy mismo vayan. En la zona del cementerio hay unas gigantografías baratas. Háganse hacer una cosa barata y pongan bien grande. Por favor. Esto lo vamos a hacer. Bueno, vamos, 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 vamos. Si es una institución de servicio a la sociedad, la sociedad tiene al menos, al menos, el derecho de saber dónde diablos están. Vamos a ir. Uy, hay un montón de compañía, hay hartos oficiales, ¿no? ¿Cómo está, María? ¿Cómo está? No para bailar cumbias. No para bailar cumbias. ¿A usted le han televisado bailando cumbia? No, no, no. ¿A usted le ha visto en las redes? A mí me ha visto y yo he ido a pecar. Una pregunta. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gano de qué? ¿De sueldo? De salario. De salario. Básico. Como 5200 bolivianos. ¿Por qué grado? Soy teniente coronel. ¿Cuántos años? Tengo 22 años de servicio, casi 23. ¿Cuál es el grado que tiene usted? Soy capitán. ¿Cuánto gana? 4.000 bolivianos. ¿Cuál es el grado que tiene? Capitán. ¿Cuánto gana? 4.000 bolivianos. ¿Por qué se ríen? ¿Porque me están mintiendo? No, no, no. No somos mentiras. Adelante, pase. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nos están esperando. Ah, pero a ver, un ratito, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el de mayor jerarquía aquí? ¿Dónde? En este lugar. Hay, hay, hay centros directores, hay galos. Hay un director de la academia, que es el Instituto de Marcial y hay un director del Instituto. Miren, les voy a rogar, les voy a pedir, porque ya no sé con quién hay que hablar, que hablen con sus superiores, porque así le llaman, aunque nadie debería ser superior de nadie. El ITCUP es una institución de servicio público, no es de servicio interno policial. Debería haber un letrero gigante para que la gente pueda venir y reclamar. Yo estoy viniendo con un reclamo, no estoy viniendo de paseo, no estoy viniendo a comer salteñas. Estoy viniendo con un reclamo muy grave, porque el ITCUP procesa cosas muy delicadas. Por lo tanto, tiene que haber un letrero, tiene que haber un acceso. Yo sé que yo estoy entrando con estas personas, porque soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy nadie. Pero hemos ido ganando fuerza desde abajo. Tiene que haber un letrero, señor. Con seguridad que le van a hacer caso a los del ITCUP, con seguridad. Nosotros somos parte de la... ¿Cuántos años tiene el ITCUP? Depende. Desde su fundación estamos hablando de aproximadamente unos 15 años. ¿Y en 15 años no se les ha ocurrido poner un letrero en la puerta? No estaba destinado en el ITCUP. En 15 años, en 15 años, no se les ha ocurrido poner un letrero en la puerta. Y es porque la policía no se siente al servicio de la ciudadanía. La policía es un gremio autárquico que se sirven a sí mismos. Eso es así. No, yo no tengo problema. Y es que, ¿sabe qué, oficial? Yo no tengo problema con eso. Porque además, me pueden revisar, no he venido a hacerles ningún daño ni nada. Pero teniendo ustedes, por favor muestren. Miren la semejante cancha. En la cancha, ¿cuántos carros hay? Venga a contarme de quiénes son. Porque con 4 mil bolivianos de sueldo, yo creo que no te puedes comprar esos carros de ahí. Sí, unos carrazos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ni para un taxi te da un salario de 4 mil. Y miren cuánto campo tienen. En la planta baja. Accesible. Ustedes tienen un montón de infraestructura. El ITCUP podría estar más accesible. Para que no tengan el pretexto de no entran ustedes a mi academia. Mi academia es zona policial liberada de la población. Es zona de impunidad, de privatización. Es un sistema interno. Bueno, 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 un sistema interno. No sé lo de los sistemas internos, hermano. Pero ustedes están al servicio de la población. Ustedes deberían colocar el ITCUP. En la planta baja. Y con completo acceso. Porque es un servicio de la policía a la sociedad. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pienso, desde la óptica que usted lo plantea, es bien observada esa situación, ¿no? Pero ya a veces no depende de nosotros, ¿no? Como le digo. Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Pero espacio les sobra. Buen clima les sobra. Hermanas, ¿qué año han entrado las mujeres a la policía por primera vez? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En 1987, señora Galín. Fue la primera promoción de mujeres policías en la Academia Nacional de Policía. ¿Qué la motivó a ser mujer policía? En realidad, más mi familia, porque velo por la seguridad de ellos y a la par de la ciudadanía. Hermana, ¿cuáles son los tres problemas principales que tienen las mujeres al interior de la policía boliviana? No se tiene problemas primordiales, ¿no? Porque ahora ya no existe lo que es el machismo. La compañera dice, ya no existe lo que es el machismo. Y él le está mirando. ¿Cuáles son los tres principales problemas de las mujeres policías en la policía boliviana? ¿A qué problemas específicamente nos estamos dirigiendo, señora Galín? Yo le pregunto, ¿cuáles son, según su análisis crítico, los tres principales problemas de las mujeres policías dentro de la policía boliviana? Quizá como mujeres en sí, tenemos más allá de solo portar el uniforme, ser el hecho de ser mujeres. Y tenemos a veces problemas que son como ser mamás. Eso nos quita algunos tiempos y espacios. Que indican que uno quisiera poder dar a su familia. ¿Cuántos hombres policías han matado a mujeres policías? No tengo la estadística específica, señora Galín. Se las recomiendo. Muchas gracias, le agradezco, señora Galín. ¿Cuántos hombres en la policía están denunciados por violencia machista? No tengo el dato exacto. Le aconsejo hacer la investigación. Está ya en la puerta el director del ITCUP. Le voy a pedir que vayamos a música, pausa corta y cortina de barricada. Bueno, ya estamos en esta barricada con el director del ITCUP, Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Su nombre, por favor, su grado. Buenos días, mi nombre es el teniente Mauricio Rojas Rodríguez. En este momento, mi director, el coronel Arcínega, se encuentra en reunión en la Ciudad del Alto junto con la alcaldía. ¡Ah! ¡Falsa alarma! Ya pensaba yo, nos hemos sacado la lotería, tenemos barricada con el director. No, está comiendo salteñas o cantando el himno nacional en algún actito de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. No está aquí. Son las diez y media de la mañana y el director del Instituto de Investigaciones Forenses, no, del ITCUP, Investigación Técnica Policial, aprender estas siglas, me duele la cabeza, no está en su puesto de trabajo. ¿Cuántas veces a la semana viene a trabajar su director? Viene todos los días, pero en distintos horarios. Tiene su no marca tarjeta, viene cuando le da la gana, si se le pegan las sábanas, se le pegan, ¿no ve? Es que el problema es que está con doble función en este momento. Está cumpliendo como director acá y como secretario académico en la Unipol, en el Iturralde también. O sea que gana doble salario. No, doctor. Gana doble salario y doy mi cabeza que gana doble salario. ¿No hay quichicientes policías que podrían por lo menos repartirse? ¿No es el ITCUP una de las pocas cosas que se supone pueden ser útiles para la población? ¿A usted le parece bien que cumpla doble función, doble salario? Mire, dentro de lo que estamos hablando en este momento, mi persona de igual manera se encuentra cumpliendo doble función como varios de los peritos. ¿Qué es lo que cumple usted? Yo en este momento estoy como jefe del departamento administrativo y como perito en psicología forense. Con las dos funciones. ¿Dos salarios? Solo uno. No le creo. No nos permite percibir doble salario. No le creo. Ni si gusta le puedo mostrar alguna boleta que tenga. No recibo, no percibo doble salario. Me va a mostrar si puede, me va a mostrar si puede. ¿Qué tiene usted de formación? ¿Qué formación tiene para ser perito en psicología forense? Bueno, primeramente he egresado de acá, de la Academia Nacional de Policías. Donde no aprenden nada, ni ortografía, hermano. Se lo digo en serio. Lamentable. ¿Cuántos años son? Son cuatro años de formación acá, pregrado. Posteriormente a mi egreso he estudiado la carrera de psicología por mi parte. ¿En la UNSA? En la San Francisco de Asís. Ya. Por mi parte, ¿no? En particular. Mal nivel. Porque claro, en la San Francisco pagas y te dan el título. ¿Qué más? Posterior a esos cuatro años, obviamente ya he tenido también la oportunidad de cursar varios diplomados, una especialidad en investigación criminal y una maestría también en ciencias forenses y criminalísticas. Bueno. En fin. ¿Cuántas personas, cuántas personas atiende el ITCUP en total? Como víctimas y como sindicados, porque nos liban en las dos calidades las personas acá. No pueden llegarse en las dos calidades. Nos llegan, nos llegan. ¿Cómo llegan en las dos calidades? En psicología, por ejemplo, nos llegan requerimientos fiscales para evaluar, tanto a la víctima... Ah, obvio, bueno. Está bien, claro. Entonces, ¿cuántos casos, entonces, atienden? Hablemos así, en términos de casos. En general, en todo. En general, al mes nos deben llegar acá al ITCUP como unos 150, 200 requerimientos fiscales en todas las áreas. Hablo de psicología, de informática, de documentología, en todas las áreas. 150 requerimientos fiscales. ¿Cuántas personas trabajan en el ITCUP? Lamentablemente, en la actualidad, acá en el ITCUP estamos, en la zona sur, estamos fungiendo como 10 a 12 personas. Solamente en la zona sur. En el centro, en el área de criminalística y psicología, también debemos tener como unas 5 a 7 personas. Y en el Alto, en el regional del Alto, de igual manera, debemos estar con unas 10 a 12 personas. Entonces, ¿estamos hablando de los 150 requerimientos fiscales solo aquí o a la totalidad del ITCUP? A la totalidad del ITCUP. O sea, se rascan. Se rascan. En la totalidad del ITCUP, ¿cuántas personas trabajan? Solo en La Paz, trabajamos aproximadamente unas 50 personas. Distribuidas en la ciudad. Si les llega a 50 personas, 150 requerimientos de pericias al mes, les tocan pues un promedio de 3 pericias al mes. Se rascan. Es obviamente de viendo la carga laboral, ¿no? Se rascan. Hay áreas. 3 pericias al mes se rascan y ni encima no las hacen. Por ejemplo, en psicología, en este momento estamos, ahorita yo estoy atendiendo a dos personas. Acá, están dos personas acá. Uy, están dos personas acá. Vamos a Mujeres Creando y veremos cuántas personas estamos atendiendo a nosotras. Nos salen las personas por las orejas. No, es que es increíble. Es solo en la mañana. Para 150 pericias, 50 policías, son tres pericias al mes. No es nada. No es nada. Para la carga voluminosa de necesidad que hay en la población. Y encima no entregan. ¿Cómo hace un requerimiento fiscal para llegar al ITCUP y no al IDF? Eso ya depende de los fiscales. Porque en el Código de Procedimiento Penal nos indica claramente que el IDF, al no poder cumplir alguna función dentro de su área forense, puede remitirlo al IDF. Pero en los últimos años se ha visto que el IDF no cumple con la mayoría de funciones, me imagino. ¿Ustedes tampoco? Por eso lo envían acá. Bueno, pero a ver, dígame, por favor, porque aquí le interesa eso a la gente. ¿De quién depende que una pericia venga al ITCUP o al IDF? De la fiscalía, del fiscal. De acuerdo a los criterios. También la parte... ¿Y cuál es el criterio? ¿El criterio es mi amiga? ¿El criterio es favorecer? ¿Es entorpecer? No, lo que se observa en las partes, por lo general, en los abogados litigantes, pueden sugerir ellos en los memoriales que en... No sé, un ejemplo, ¿no? En psicología, se procede a hacer la pericia psicológica de daño, credibilidad, testimonio, por el IDF o por el IDF, ellos pueden sugerir. Y ya la fiscal o el fiscal, en este caso, puede tomar la decisión actualmente. No, es que las cosas están mal. Las cosas están mal. Porque no me lo está diciendo aquí este joven, que no es el coronel Germán Mario Arciene Gatito, que es el verdadero director del ITCUP, que está comiendo salteñas en algún lado y cantando el himno, pero que no está en su lugar de trabajo. Esa es la irresponsabilidad. Bueno, me quedo con la cifra. 150 pericias al mes para 50 oficiales. Son tres pericias al mes. Es realmente poco. Yo tengo la sensación de que el IDF no tiene ganas de trabajar. Y ahorita vamos a entrar a ver todo lo que tienen ahí, toda la infraestructura que tienen ahí, porque aquí estamos viniendo con un requerimiento, con un requerimiento al ITCUP, del 14 de enero. Después les voy a decir de qué se trata. Del 14 de enero. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes, pregunta final, cuánto tiempo tardan ustedes en responder un requerimiento? ¿El tiempo que les dé la gana? ¿Un tiempo estipulado por ley? ¿Un tiempo estipulado por una ética policial? El tiempo estipulado por ley. ¿Cuánto es? Por lo general los fiscales indican entre 10 a 12 o 8 días, lo que ellos vean como... Y si ustedes no entregan en ese tiempo estipulado por ley la pericia, ¿se cae el techo o no pasa nada? Lo que pasa con... Si, digamos, se atrasaran los peritos en entregar el dictamen o el informe, nos llegaría una combinatoria, como ya ha llegado varias veces, ¿no? Y si... Ya ha llegado varias veces. ¿Con qué frecuencias reciben combinatorias? Apúrense carajo, ¿no? Mire, la verdad... ¿Por qué se ríe? No, la verdad ahora ha debido llegar una combinatoria, una o dos hasta la fecha de este año. ¿Una o dos de cuánto tiempo? De aproximadamente de un mes, más o menos. Y más que todo ha sido la combinatoria en la cuestión de evidencias, ¿no? De entregar evidencias. Lo que sucede es lo siguiente. Es que los fiscales también tienen que ser conminados. Entonces, la cadena de retardación de justicia es una cadena viciosa donde se retarda la pericia, se retarda el fiscal, se retarda y se retarda y se retarda y se retarda. Esa es la lógica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido por el ITCOOP. Si es que no han destrozado los equipos. En el ITCOOP hay un volumen de inversión muy grande. ¿Cuánta plata hay en el ITCOOP invertida? Aproximadamente... Actualmente, en los equipos que tenemos, debe haber aproximadamente unos dos a tres millones de bolivianos invertidos. Obviamente, lo que estamos... ¿Está mejor equipado que el IDF? No, por el momento no. El IDF se está equipado mediante la Fiscalía General del Estado. Nosotros, de igual manera, estamos viendo la visión, como ya hablábamos antes acá, de tratar de trasladarnos a otro lugar, de tener un ambiente propio, ¿no? Porque estos son... Son ambientes de la academia, ¿no? Tratamos de también ya tener un ambiente propio, ¿no? Porque, como has debido ver, estos son ambientes... No, pero yo he venido hace años aquí y estamos en las mismas, ¿no? Y encima se van a quejar, un ambiente propio. O sea, ¿qué mierda? Y van a pedir plata para un ambiente propio. Cuando hay tantos ambientes. La pregunta es, ¿está o no está la policía al servicio de la población? Y yo tengo mi respuesta. La policía está al servicio de sí mismos y de sí mismas. Y la población les importa un corcho. Después de la pausa, vamos a hacer un recorrido por el IDF, perdón, por el IDF, y a una semarea. Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial. Y vamos a buscar al perito o la perita que se está riendo de estas personas. No sé dónde han ido a parar los jóvenes. Adentro están las víctimas. Los tres hijos de una mujer asesinada. 14 de enero se ha pedido el peritaje. Hoy es 28 de marzo. 28 de marzo. Y no hay, joven. Vamos a la... Le agradezco. Cerramos la barricadita y luego vamos a recorrer el IDCUP. Y vamos a forzar. Porque la policía se come un presupuesto grande. Tienen que estar al servicio de la población. Vamos a la música y la pausa. Bueno, ya estamos en el Instituto Técnico de Investigación Policial. Un instituto que es paralelo al Instituto de Investigaciones Forenses. Ustedes saben que en un juicio penal, si no están las pruebas, el juicio se cae. Por lo tanto, el procesamiento de las pruebas es fundamental para las víctimas para que haya injusticia. Otra vez estamos con una muerta en nuestras espaldas. Esta vez es una hermana comerciante de la Uyustus, que ya no está con sus hijos y sus hijas. Es más, las dos yo pensé que eran hija y nieta. Son las dos, son hijas de la compañera asesinada. Y quiero decir que para variar, el coronel Germán Mario Arciene Gatito, que tiene dos funciones, viene de vez en cuando a trabajar y hoy día no le toca. Es el director del Instituto de Investigación Técnica Policial. Vamos a hacer un recorrido rápido por el ITCUP para que se les caiga la baba. Lo cómodos que están aquí. Y después vamos a entrar. Oficial, buenos días. Qué lindo que esté con su hijita. Felicidades. Por favor, no enfoquen a la niña. ¿Qué función cumple usted acá? Buenos días. Mi persona, soy la Sargento Segundo, sería mamá Niquelco. Soy encargada de la División de Gestión y Control. Mi persona recibe requerimientos para las diferentes divisiones. ¿Cuántos requerimientos le llegan? Por día nos llega alrededor de 10, 15 requerimientos para las diferentes divisiones. No es nada. No es nada. ¿Cuántas divisiones tiene? Acá, acá en la zona sur, zona 0, estamos con balística, biografía, planimetría, documentología, psicología. Sí, esas tenemos acá. Solo para aquí, les tocaría dos pericias al día. Es que es comodísimo. Y les digo yo, porque yo soy psicóloga, yo he hecho, ahora ya no hago, peritajes psicológicos. Dos al día, la raiza tendría tiempo para tomar el sol. Vamos a continuar. Oficial, buenos días. Señor Gabin, buenos días. ¿Cuál es el papel que juega usted acá? Yo soy el secretario general del ICUD. Yo manejo a cargo de la correspondencia, a cargo de mi colonia Ciénaga. Tranquilo, está usted, ¿no? No, la documentación nos llega... Lo veo así, sin estrés ninguno. ¿Cuántos días a la semana viene a trabajar Arsiene? El coronel está aquí ahorita con su reunión en la alcaldía del Alto. Le han convocado a las 10. No, pero dígame la verdad. Él está constantemente aquí en la oficina. ¿Marca tarjeta? No, él viene aquí. Viene aquí, no marca tarjeta. Hay fotocopiadora, hay computadora, hay computadora, hay espacio. Es que no es que uno puede decir, qué sacrificados, pobrecitos. No tienen espacio. Miren qué bonito es. Esto es, imagínense, súper espacioso. Entramos aquí. Escritorio vacío. ¿Dónde estará? Esta es la oficina de mi capitán, que está encargado de recursos humanos. Está junto con mi coronel en el alto. Ya. Esta es la división de planimetría y dibujo forense. Planimetría y dibujo forense es tan importante para la reconstrucción, por ejemplo. Estoy con un caso de la compañera que ya no está en este mundo, que se ha postergado tres veces la reconstrucción de su asesinato. ¿Dónde está el joven que debería estar aquí? Estoy con un caso también, con el capitán, está de conductor. ¿Cuántos de conductor está con el capitán? Acá estamos cumpliendo diferentes funciones. Sergento, igual para que esté vacío el escritorio, se encuentra juntamente, también cumple como conductor. O sea, se dan cuenta. Le tienen que llevar al director, a la alcaldía del alto. Con lo cual, un responsable de planimetría está haciendo de chofer para el monarca. Es que en este país monárquico no pueden manejar su carro, no pueden tomar minibus, no pueden tomar un taxi. Da bronca. Bueno, hermano, para la planimetría, miren ustedes, semejante monitor. Es una gran computadora. No es así, señora Galindo. Abre. Es solamente el monitor. El CPU que tenemos es un Acura 5, pero sin embargo, esta división necesita un equipo más sofisticado. Sin embargo, no es como usted manifiesta, que es gran computadora. Es una pantalla. Solo el monitor es bueno. Solo es el monitor, solamente que es un televisor. Pura pinta. O sea, solamente, ¿por qué utilizamos en este sentido? Obvio, obvio, no, no estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas planimetrías hace al día? Uno a dos. No es muy estresante. No se puede realizar porque aquí en la división planimetría estamos con suficiente reducción de personal. Hermano, yo atiendo, en este caso, Fexes del Alto, Fexes del Sur, Fexes del Centro, las tres Fexeses, Fexeles, porque hay problemas por la carencia de personal. Pero, ¿por qué están rascándose? Si hay, yo veo policías que me están persiguiendo por todo lado, mirándome, ¿y por qué no están asignados a los casos? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué hay retardación de justicia? ¿Por qué se hace sufrir a la sociedad? Hermano, ¿qué formación tiene usted para hacer la planimetría? Eso me preocupa, porque ya que hace, aunque sea dos, ¿pero sabe hacer bien su trabajo? Sí, así es. Mi nombre es Sargento Primero Abajo Ramos, Nina. Yo estoy encargado de la área de planimetría. Yo he pasado curso, en este caso, yo tengo experiencia en el campo de la investigación hace 15 años. Y en planimetría también pasé curso. ¿Lo hace bien? Sí, por el momento sí. ¿Siempre está aquí o después lo van a llevar a usted? Yo generalmente, no sé, a otro lado, a otro lado, a otro lado. Yo estoy bajo disposición, en este caso, de los requerimientos que tengo que dar cumplimiento, porque mi trabajo es tanto en el campo, tanto como ve en trabajo de gabinete. Porque yo, para hacer, en este caso, la planimetría, tengo que constituirme al lugar para tomar las medidas. Obviamente, obviamente. En caso que yo, por ejemplo, me requiere, en este caso, a cualquier autoridad competente, en este caso, a cualquier planimetría, mi persona se constituye. Y una vez llegando acá, está realizando los informes, planimetría. Y también, de la misma manera, por la de carga de trabajo. ¿Cuántos tiene usted pendientes de hacer? Debo tener unos 15, por lo menos, por el momento. Eso es grave. Buenas. ¿Quién es usted? A tener el coronel Arsina. Está en los sargentes, enseguida llega, ¿de acuerdo? Está en los sargentes, ¿y qué hacen los sargentes? ¿En equitación? No, no, no. En la vía de los sargentes. Ah, ya, ya. Estaba en los sargentes. Yo pensé que estaba galopando. No, 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 no. Me va a atender, perfecto. Tiene 5 minutos. Está muy bien, yo voy a seguir recorriendo. ¿Quién es aquí? Esta es la división balística. Está con caso. En este momento son dos funcionarios. El sargento Bustillos, que está con caso. Y el que ni en tambor. También está en cargo de caso. Vámonos. Es que hay que saber, la retardación de justicia. Estoy con una reconstrucción que se ha demorado tres veces. Estoy con un requerimiento de pericia, perdón, cuatro veces. Estoy con un requerimiento de pericia del 22 de enero. Que conste en acta. No estoy viniendo a molestar porque a mí se me ha ocurrido. La señorita y la niña son hijas de la víctima. Y el joven más. Son tres jóvenes que los estoy acompañando porque son bien tímidos para estar viniendo con la alevosía con la que estoy viniendo yo. A mí me duele la situación de esos jóvenes. Claro que me duele. No es un problema de maternalismo o paternalismo. Buenos días, oficiales. ¿Qué división es esta? Esta es la División Informática Forense del ITCUP. ¿Qué hacen aquí? Nosotros nos dedicamos a la extracción de información de los diferentes dispositivos móviles. ¡Súper útil! ¿Cuántos casos atiende al día? ¿Cuántas pericias hace al día? Generalmente la división... ¿Usted, usted? Mi persona, alrededor de tres casos por lo menos al día. ¿Cuántos tienes retardados? Retardados... Bueno, estamos haciendo en relación al orden que nos va llegando. Por ejemplo, nos pasaron como diez casos. ¿Cuántos tienes retardados? Yo tengo aquí justamente uno que les correspondía a ustedes. No sé si me podría permitir. Con su capitán general, no sé con quién voy a hablar. Claro, permítame. Con el director voy a hablar. Porque yo tengo costumbre de hablar con el dueño del circo. Va a disculpar. ¿Aquí la oficial también? No. Bastante de... Bastante de sistemas... Ingeniería de sistemas. Recién me he incorporado esta semana. ¡Qué lindo! ¿Ha sido fácil conseguir esta pasantía? No, para nada. Bueno, es... Tiene un proceso, ¿no? Tiene requisitos que tienes que presentar. ¿Le pagan algo? No, no tiene estipendio. No tiene... Es que realmente la pasantía... ¿Cómo se le ha ocurrido venir acá? Bueno, yo quiero... Posteriormente, acabando mis estudios... Que estoy en noveno... Quiero formarme en la parte de ingeniería informática forense. ¿Ya? Y bueno, como no hay muchas instituciones en la universidad... No te enseñan esa área... Entonces, yo dije... Tengo que... Tengo que esforzarme... Y poder ingresar a mi área... Al área al que quiera llegar, ¿no? La primera mujer que veo... En trabajo científico en el ITCUP... Y es una civil. No es casualidad eso. ¿Y usted qué? Buenos días... Yo soy el sargento Mami Marqués Edgar... Soy perrito auxiliar en informática forense. ¿Cuántos casos hace... ¿Cuántas pericias hace al día? Dependiendo de los dispositivos móviles... La existencia de mucha información... A lo mucho dos, tres casos. A lo mucho dos, tres. ¿Y cuántos tiene ya... Que no está atendiendo? ¿Retrasado? ¿Retrasados es... No es... Como podría evidenciar... Todos son los casos que... Ahí están... No vamos a enfocar... Pero... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho... Que deberían salir hoy mismo. Porque la policía no tiene nada mejor que hacer. Porque efectivamente estamos de acuerdo. La investigación de un caso es una cosa científica. Hueleografía. Que es súper importante. Aquí... Escritorio vacío. Vacío. Escritorio vacío. Escritorio vacío. La división Hueleografía y Documentología se han trasladado la anterior semana al centro. Ah, ya, ya. ¿Dónde se han trasladado? A las oficinas del AFIS criminal que están en la... En la... En los predios de Fiscalización y Recaudación. Ya. Solamente vamos a ver qué más tienen. Tala de capacitación. O sea, y seguro que es bonita. Está cerrada. Full sala de capacitación. Pizarra. Butacas. No es que no tienen. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no les sirven a la sociedad? ¿Por qué no se conduelen del dolor de la gente? Aquí hay laboratorios. Hay laboratorios de ADN. Miren ustedes los equipos. Está cerrado. Nadie está trabajando ahorita ahí. Usted está, hermano. ¿Quién es usted? Cuénteme. Yo soy el licenciado Rudy Luna. Estoy acá en el Departamento de Investigación Científica y soy perito de genética también. ¿Cuántas pericias hace al día? Atendemos normalmente unas cuatro pericias por semana. ¿Cuántas retardadas tiene? Ninguna. Dado que la carga no es mucha, podemos cumplir con todas las pericias en genética. Quizás es porque no cuentan mucho con nosotros. El laboratorio está disponible. No solo para... ¿Qué tienen en este laboratorio? Estos para hacer pruebas de ADN, tanto para paternidades como cotejos forenses. Pero no solo humanos, también biodiversidad. Podemos hacer pericias de vida silvestre. Podrían hacer... ¿Cuántas pericias podrían procesar al día? Podríamos hacer hasta unas ocho por día. Y hacen... Oh, al momento, una. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se abren a la gente. Por eso. Ya está el director, ¿verdad? Sí. Vámonos a la música, a la pausa. Y preparamos Cortina de Barricada. Bueno, y ya está con nosotras el coronel Germán Mario Arciene Gatito, que es el director del Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial. Sobre esta mesa está el requerimiento fiscal para una pericia solicitada el 14 de enero del 2022. Sentados y sentadas en esta oficina están la hija, el hijo y la niña pequeña, las dos hijas y el hijo de la mujer asesinada. La reconstrucción de los hechos de este asesinato, se trata de una comerciante de lo Justus, ha sido demorada cuatro veces. Esta pericia del ITCUP aún no ha salido. Los jóvenes son bastante jóvenes. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú, hermanita? Sí. 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 Los y las estoy acompañando porque está conmigo. Tienen timidez de hablar. Porque sobre tu dolor, tu juventud, no cuentas. Está también sobre la mesa la prueba de que el director estaba en una reunión por el gobierno municipal del Alto. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias. ¿Qué ha sacado en claro de su reunión? No, me vine antes de empezar. Usted ya estaba acá. ¡Ja, ja, 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 ja! Helicóptero, no nos viene. Volví de la puerta de la alcaldía. He dejado personal. Que son tres los peritos que me acompañan. Un encargado del SIC Vial. Porque ese era una charla sobre volver a poner en funcionamiento el parque vial en la ciudad del Alto. Es un parque que va a dar educación vial. Como Instituto de Investigaciones Técnicos Científicas de la Universidad cumplimos un doble papel en cuanto a la capacitación y en cuanto ya a cumplir requerimientos de pericias de autoridades judiciales. Tenemos personal aparte, muy seducido, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que pueda. Siempre quejándose, ¿no? En lugar de realmente utilizar esto a la medida de las necesidades. Me indica que usted cumple dos funciones, director del ITCUP y ¿qué más? Yo no, soy director del ITCUP. No, me han dicho que yo y además cumple coordinador académico o no sé. Estoy como ayudando a la universidad como secretario académico. ¿Gana un salario como secretario académico y otro como director del ITCUP? Es un solo sueldo. En la policía ganamos un solo sueldo independientemente de la función que... ¿Cuál es el salario que tiene usted? Son un total ganado de 13.900. Es un salario óptimo, ¿verdad? Sí. Es un salario óptimo. ¿Por qué el ITCUP, que podría ser una de las pocas instituciones que le lave la cara a la policía, no está al servicio de la gente? ¿Por qué no tiene una plataforma? Por ejemplo, los jóvenes. Este requerimiento está retardado. Esta retardación es clave para el proceso. Van a salir libres con detención domiciliaria, que es lo mismo que vacaciones, los acusados. Pero los jóvenes no tienen dónde ir a reclamar, porque ustedes no tienen ni una ventanilla. Diga, y no es la situación solo de ellos o ellas. ¿Por qué no tienen una ventanilla de atención al público común y corriente, al público plebeio, a la gente para la cual ustedes deben estar al servicio? Sí, bien apreciado, ha distinto a las instalaciones. Tenemos una ventanilla allá, que es la que recepciona todo lo que son los requerimientos fiscales y también lo que son las evidencias. Tenemos eso. De que sí el acceso es un poco restringido, es porque estamos en instalaciones de la Academia de Policías y tenemos que cumplir las directrices de la Academia. Sí, pero le estoy preguntando otra cosa. Ustedes tienen una ventanilla de recepción que viene directamente de Fiscalía, porque ninguna víctima puede pedir independientemente que haga a ustedes algo. ¿O sí? En realidad todos los reclamos los atiendo yo. Ya pueden pasar por la misma Academia. No, es que es imposible. Estos jóvenes, le voy a decir una cosa. Si estos jóvenes no venían conmigo, ¿qué podían hacer? Entrevistarse conmigo. No me cuentes ciencia ficción. Bueno, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, y le voy a mostrar, tenemos una carga tremenda. No, hermano, no, 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 es que no me va a contar. Bueno. ¿Tú crees que te hubiera atendido el director del Instituto de Investigaciones Forenses? La verdad no. Hasta por la misma edad podrían decir, no me podrían tomar en cuenta. ¿Tú crees que te hubieran atendido o han intentado ustedes venir al ético? Bueno, no creo que nos hubieran atendido, pero sí estábamos en la espera de sus respuestas, porque las evidencias que van a salir de este celular involucran a más personas. A ver, un momentito. Lo importante es lo siguiente. Es decir, cuando una persona, porque los fiscales tampoco se mueven. Aquí ustedes se pelotean. ¿Quién es más flojo? Es la competencia. La pregunta es la siguiente, coronel. Dígame. No es la ventanilla para la fiscalía. Le estoy hablando de la población. Para atender a la población. Estamos acá nosotros. Al igual que cualquier oficina policial. No están acá. No están acá. Yo estoy aquí porque estamos con cámaras, porque hemos logrado apoyo de la población. Por muchas cosas estamos acá. Ahora, le voy a preguntar por qué no tienen una ventanilla de atención al público cuando retardan las pericias. ¿Puedo saber de qué se trata la pericia? Ahorita le voy a decir, pero yo quiero no solamente para ellos y ellas, sino para toda la gente que nos está escuchando. He perdido en el camino a otra víctima que también tiene pericias aquí retardadas. Le explicaré. Bueno, para agilizar esta situación, si bien aquí recibimos los requerimientos fiscales, también nos hemos desconcentrado el ICUP. Tenemos una oficina en el edificio de recaudaciones, donde funciona la sección de documentología, el registro de lápiz criminal y demás. Tenemos una oficina en tránsito, la cual es encargada de realizar las pericias de, o sea, de referentes a accidentes de tránsito. Tenemos otra oficina en la misma PELCC, donde tenemos una médico forense, tenemos especialistas en análisis de la escena de crimen. Yo le voy a decir una cosa. También tenemos otra oficina en el alto. En el tránsito, no hay ni un solo letrero. En el tránsito, no hay ni un solo letrero. Aquí en la Academia Nacional de Policías, no hay ni un solo letrero. Y ustedes tienen que estar al servicio de la población. Nadie tiene por qué adivinar dónde es genética, dónde es documentología, qué laberinto es este. Le invito a que podamos ir. No hay ni un solo letrero. Estamos ubicados en el tránsito. Ahorita estamos aquí. ¿Por eso? Y aquí no hay ni un letrero. ¿Están letreras? No, 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 un ratito. Un letrero a la calle, a puerta de casa. Ah, afuera. Ah, bueno, ya. ¿Cómo le digo más aquí? Y a la PELCC que yo me la conozco muy bien, como arrestada, como defensora, como de todos me la conozco. No hay tampoco. En el piso del... Pero no hay en planta baja un letrero. Bueno, es un error que lo vamos a corregir entonces. Y en el tránsito tampoco hay un letrero que diga ITCUP. A la entrada, de comisaría a la... Incluso lo he hecho pintar de otro color, de celeste. Ya. Para que se identifique. Ahora, mire. ¿Cuántos oficiales trabajan en el... Usted es director de todo el ITCUP a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Cuántas personas trabajan en el ITCUP? Tengo 190 funcionarios a nivel nacional. Acá estamos concentrados una gran parte, alrededor de unos 35, 37 funcionarios. Y en Santa Cruz también tenemos una similar cantidad. En Cochabamba tenemos 15. Y en el resto del país están distribuidos. No brindamos todos los servicios. ¿Cuántos oficiales hay en la policía? En la policía, alrededor de 36, 37 mil efectivos, ¿no? Esto es bien importante que la gente me entienda. 37 mil policías. Y solo 190 trabajan realmente en investigación. ¿En el ITCUP? No, pero es que los demás se rascan. Porque los investigadores, yo les digo, son otros reyes chiquitos que tú dices, ¿por qué voy a investigar este si no sabe nada? Bueno. Solo de 37 mil, solo 190 hacen investigación científica. En el ITCUP, vuelvo a repetir. O sea, estos 196 son personal ya especializado. Por eso. Es lo mínimo de lo mínimo de la policía boliviana. No es ni el 10%. Eso sí, no. Es un porcentaje ridículo. A ver si alguien me lo puede sacar el porcentaje. ¿Cuántas pericias realizan los 190 oficiales? De los 190, ¿cuántas son mujeres? Mujeres tenemos un 30%. No le creo. Aquí, aquí, un ITA. Aquí. Tenemos, en el área científica, científica lo que es de la revisión genética, toxicología, la mayor parte son mujeres. No debe ser por la inclinación hacia la biología. Pero yo aquí he visto una mujer de secretaria. Está también los doctores, están ahí. Bueno, pero policías, porque el doctor que he visto es civil. Claro, este es parte de la policía, ¿no? Pero es civil. Sí, sí. Es que en el área genética casi, casi son dos que son uniformes. El resto son profesionales que pertenecen a la policía. Eso es interesante, porque es que la policía es anticientífica en Bolivia. La policía es anticientífica, eso le puedo asegurar. ¿Cuántas pericias procesan mensualmente? Mensualmente tenemos alrededor de unas 100, debemos llegar a centenar de las pericias en las diferentes especialidades que tenemos. Pero 100 pericias para 190 peritos es menos de una al mes. Claro, somos los dictámenes que se hacen, ¿me entiendes? O sea, el producto, ¿por qué? ¿Y cuál es la retardación de evaluación de pericias que tienen? ¿Ha evaluado usted eso? Al hacerme cargo de esta dirección, lo primero que he realizado es un diagnóstico. ¿Cuándo se ha hecho cargo? En los referentes, el mes de enero, prácticamente en los últimos días de diciembre. ¿Se ha realizado una evaluación en cuanto a infraestructura, equipos, personal, personal especializado? Me va a marear, yo creo que usted es la paz en bomba. Es necesario. Yo creo que usted es la paz en bomba. Lo único que quiero saber es, ¿cuál es el rezago de pericias que tienen? Porque no estoy viniendo a molestarlo. Estoy viniendo con un requerimiento fiscal, con un requerimiento fiscal del 14 de enero. ¿Cuál es el rezago de procesamiento de pericias que tienen? Tenemos alrededor, depende también. Respóndame a mi pregunta. Tenemos un rezago, depende del área. ¿Por qué? No, pero dígame una tasa. Déjeme explicar, ¿ya? Depende del área. Por ejemplo, en el SIG-Vial estamos casi a la paz. Debemos tener un retraso en emitir un dictamen de 15 a 20 días. El SIG-Vial es de accidentes de tráfico. Por ejemplo, en SIG-Vial. Pero les voy a explicar una cosa. Les encanta, les encanta lo de accidentes de tráfico. Les encanta. Nosotros solamente somos peritos. Un ratito. Pero les encanta lo de accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque tránsito representa una tremenda caja chica para la policía. Sí, oficial. Y yo no soy sueca, ni china, ni de Angola. Yo soy boliviana. Y yo he visto pasar de todo. Porque además tampoco soy guapo. Una pregunta. Dos. Por ejemplo, en balística le explicaré. No, no, no. En balística también es porque... El 5-10 le damos el examen. En genética tardamos de 15 a 20 días. ¿Y entonces por qué? En informática forense. ¿Por qué? Teníamos un software... Por eso quería saber cuál es el decremento. Dígame, dígame. Porque si es un análisis, tenemos un desagüe en qué? Cuando nos piden análisis o desdoblamiento de celulares o de cualquier equipo electrónico. ¿Por qué? Hasta el mes de octubre teníamos una licencia para usar un software. O sea, teníamos un software que nos facilitaba el trabajo. Ahora ese trabajo, el perito, que son dos, ya, lo hace manualmente. Y una pasante de informática, que seguro que es la que más vale ahí. Tenemos eso. ¿A qué hemos tenido que recurrir? Justamente a ver pasantes para que nos ayuden como auxiliar. Pero ahí sí tenemos el desagüe porque no tenemos el software necesario. Un ratito, si la pasante puede, es porque a ustedes lo que les falta es el conocimiento. Bueno, lo que estamos haciendo es, como le digo, tenemos detraso en eso porque no contamos con el cédulo. Se han hecho ya los requerimientos, hemos hecho al comando general, se los ha hecho al ministerio de gobierno. Estamos buscando la manera de poder. ¿Por qué diablos tiene la policía plata para todo, para gastar en todo, menos en lo que hay que gastar? Porque esto es al servicio de la población. Le voy a decir lo siguiente. Al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial ITCUP requiere pericia informática. El número de caso. Pericia. Proceder a la extracción y listado de toda la evidencia digital contenida en el medio de almacenamiento cuestionado correspondiente a esa fecha 11 de diciembre del 2021. Proceder al congelamiento, fijación y mejora de archivos de imágenes y videos correspondientes a la fecha. Hay tres, dos jóvenes y una niña huérfana. Están aquí, no para revictimizarlos, sino para que ustedes tomen conciencia. ¿Qué le va a decir? Dígale, explíquenle por qué no se han hecho estas pericias. Explíqueles a ellos. Explíqueles a ellos. Aquí lo tienen. Se la acabo de leer y quiero que por favor la toma vaya en la explicación. Quiero que les explique. Quiero que den la cara, porque las autoridades no dan la cara. Las autoridades se ríen de la gente y eso es lo que duele. No, 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 aquí al centro, porque no quiero que enfoquemos a la niña muy de frente. Las niñas, los niños tienen derecho a su identidad. Pero sí, quiero que aquí el coronel, el jefe del circo, el dueño del circo, el coronel Germán Mario Arciene Gatito, les diga a estos jóvenes por qué no se ha entregado esa pericia. Ya, esto es porque principalmente, yo les quiero explicar, vamos a hacer todo lo posible, voy a ver la situación en el estado, les invito a que el día de mañana me inviten a ver exactamente dónde está. No, 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 ahorita yo soy capaz de... Yo le voy a explicar. No, 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 no. Como ya le hablaba, como ya le hablaba a la señora, tenemos nosotros... Ah, mañana lo digo. Nosotros tenemos un rezago en este tipo de peritajes justamente por la falta de soporte. Desde que estoy, desde hace... Este debe ser de los últimos que están en proceso de análisis porque lo están haciendo manualmente. Es el perito, el sargento Eloy Ríos. El perito tiene cinco llamadas de atención porque también tiene que... Los peritajes que hace, los tiene que ir a defender en el juzgado. ¿Ve? Entonces, está en esa ida. Tiene cinco llamadas de atención porque no ha podido ir a defender entonces del juzgado. No, yo quiero... Y por eso le digo... Quiere, coronel, le voy a decir... Estos peritajes estamos... Lo que nos hace la falta es ese software que nos va a utilizar el trabajo. Un trabajo con el software se lo puede hacer en cuestión de dos días. Obvio. Con ese software. Pero manualmente tarda más. Le voy a decir una cosa. Tiene que hacer eso. Los dos sospechosos están pidiendo detención domiciliaria. Yo no me voy a ir sin que usted... Vamos a ir a una pausa o lo voy a seguir a usted. Averigüe dónde está y nos dé una fecha. Nada más de que ellos vuelvan mañana. Ni cosa por el estilo. Porque ese es un vasallaje. En este momento. Es un maltrato que no puede ya la población soportar. Yo quiero que usted entienda. La policía es la institución más desprestigiada del país. Junto con los militares y los parlamentarios. Tienen que recuperar a la población. Estamos en cambio. Bueno, no sé. Así que yo lo seguiré mejor. Por favor. Vamos. Vamos a averiguar todo. porque no puede ser. Mientras sigo, le voy a explicar. Llega acá. Aquí se hace un registro. ¿Ya? Informático de la documentación. ¿Con objeto de qué? De evitar esto. Yo quiero saber cuánto hay de rezago. No solamente dónde está y cuándo me lo van a entregar. Sino cuánto hay de rezago. No se puede rezagar así. Esto es algo que hemos implementado en esta gestión. ¿Usted está consciente de lo que están jugando ustedes? Sí. Justicia. Porque un juicio sin pruebas. No va a tener éxito, ¿verdad? Entonces sabemos bien nuestros trabajos. Estamos trabajando con responsabilidad. Y lo estamos haciendo bien. No estoy demostrando que están trabajando sin responsabilidad. De acuerdo a todos los medios, todas las cosas. Coronel, ¿ha visto usted la fecha del requerimiento? Le estoy mintiendo yo. ¿Cuándo ha llegado? Coronel, ha llegado en fecha 22. 22 de febrero. Se ha pasado a división el 23 de febrero. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de febrero. Para empezar. Ya. O sea, es que eso es bien importante. Eso es bien importante. El requerimiento es del 12 de enero. Es que dan ganas de hacer de chasqui. Porque el Estado boliviano es una mierda completa. Yo tengo que mostrar, permítame, porque yo no quiero que la gente piense que una es una inventora de fábulas. Miren, 14 de enero del 2022. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de febrero llegó acá. O sea, prácticamente más de un mes. ¿Por qué? Muéstrame a ver que ha llegado el 22. Porque yo ya no creo nada. Yo ya me he vuelto, pues... En el día nosotros registramos el sistema. Y acá ponemos el día que nosotros pasamos a división. Incluso tenemos un libro de registro. ¿Por qué ha tardado más de un mes? En llegar acá, es otra institución la responsable, ¿verdad? Es que sirve perfecto para lavarse las manos. Pero de todas maneras, un requerimiento. Usted es el director. ¿Lo pueden procesar en el tiempo que les dé la gana? ¿O se dan cuenta de la urgencia humana? Bueno, todo caso es importante. Eso no podemos decir. Todo caso es importante. Todo caso... ¿En cuánto tiempo? No me haga discusión. ¿En cuánto tiempo tiene que procesar? Máximo en unos 30 días. Pero aquí está la división. ¿Y en cuánto tiempo sube hasta la...? Porque ustedes procesan. Como en 30 días a mí me parece una barbaridad. Nosotros te entrega... El perito nos entrega ya el dictamen pericial. Inmediatamente es llevado a donde ha salido. Ya, un ratito. ¿Cómo es el inmediato? ¿Quién hace de Chasqui? Quiero ver. ¿En qué movilidad sube? Chofés. Les vamos a mostrar. ¿Tienen movilidad? Tenemos, tenemos. O sea, suben en el día. En el día entregado. ¿Dónde está su libro de registro de lo que han entregado hoy día? Tenemos el libro de registro. ¿Tenemos el libro de lo que se ha entregado hoy día? Todos los tuvimos en sistema. Estos son, por ejemplo, los que nos entregó esta mañana. Yo ya lo estoy elaborando en el oficio. El día en la de la tarde ya lo van a llevar toda a Fiscalía. ¿Usted lo sube informáticamente? Yo lo subo todo al sistema. Nosotros nos controlan mediante este sistema. Y yo pongo, digamos, acá el día que nos ingresa. El día que pasas a división y la fecha que nos entrega, que nosotros entregamos a Fiscalía o juzgamos acá. Vamos a ver tres casos en plazo. Ya, ahorita acá. Por ejemplo, este es justamente de este caso. Como le estaba indicando, nos llegó en esta fecha, el 22 de febrero. Este es un requerimiento fiscal. Va a pasar a la división de informática. A la división pasó el 23 de febrero. Pasó al perito ingeniero Ríos Mainaza. Aquí se pone la descripción breve del caso. Y ahí está durmiendo. Y acá está durmiendo. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es la audiencia. Los jóvenes me han buscado a mí el viernes. Yo, que no soy nadie, los estoy atendiendo el lunes. ¿Y ustedes demoran más? ¿Qué vamos a hacer? Como le digo, es... ¿La audiencia es mañana? ¿A qué hora? A las ocho y media. Es algo real lo que le hablo y le decía del SOR. Nos dificulta y lo estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los peritos hagan esto para mañana, para la audiencia. Pero a ver, una pregunta, coronel. Si los peritos pueden hacer esto para mañana, ¿por qué no pueden atender a toda la gente para mañana? Voy a ver, está aquí el requerimiento. Vamos, vamos a ver. No, no está medio hacer. Sobrecerrado ha mostrado. Sí, está aquí. Ya se han abierto. ¿Qué ha pasado, joven? Ya se han abierto. ¿Qué ha pasado con esto? Perdón, el tema de las pericias, la demora es por el tema del software. Sí, el perito encargado de esta área es el ingeniero Ríos. Él es el que está elaborando, pero por el tema del software es que se ha demorado. Bueno, 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 yo no quiero escuchar eso diez veces, pero dice que va a estar para mañana. ¿Puede o no? No estoy... No, mi coronel, de manera manual se demora más. Ese es el problema. No se puede hacer de un día para otro. ¿Cuatro veces ha suspendido la audiencia? Cuatro veces ha suspendido la audiencia. Con mañana va a ser cinco veces. Y mire, ellos son huérfanos de padre y madre. Son tres hijos. Yo no soy familiar, no llevo ni una gota de sangre, pero yo estoy aquí porque soy humana y quiero apoyar a ellos porque son hijos. ¿Para cuándo va a estar, coronel, y dígame? Hablaremos, ¿para cuándo va a estar esto? Sí. ¿Cómo lo están haciendo manualmente? Por lo menos ahora. Poniendo un poco de... Poner un énfasis simplemente en este caso y repartirnos el trabajo entre los diferentes funcionarios, por lo menos una semana. Una semana. Ha tardado un mes en bajar de la fiscalía. Es como para quemar el Estado boliviano entero. ¿Qué quieres decir? Yo le pido, por favor, que se acelere esta investigación y desdoblamiento del celular. Porque nosotros, por nuestro lado, hemos encontrado fotos que mi mamá ha sacado y se han subido a la nube. Porque mi mamá tenía activado la... Que las fotos se suban a la nube porque eran las fotos de mi hermanita. Y ahí se han encontrado fotos que implican a testigos que trabajan en los juzgados. Se implica a gente que quiere salir libre y quiere pedir detención domiciliaria. Y alguna funcionaria que está trabajando en el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo ya no le creo nada a nadie. ¿No? Porque... O sea, de por medio... Y estos dos jóvenes y la niña, ¿qué van a hacer? Como le digo, es con los medios que estamos trabajando. Se están lavando las manos. Es que están tranquilos. Es una responsabilidad. ¿Usted se va a ir a dormir tranquilo? Cuando nosotros... Escúcheme. Cuando nosotros recibimos un caso, ese caso es con seriedad. Por eso es que los últimos casos ya no los hemos recibido. Puede ver, hemos representado ese caso. ¿Por qué? Porque no estamos... Seríamos mentidos y estaríamos actuando como ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas y decir, si estos podemos hacer, lo vamos a hacer en tanto tiempo. Justamente. Es el sistema que ve informático. Se ha instalado para hacer un control. Para que no haya estos casos. Ya. Entonces, la policía mentira que investiga. Esa es la que haremos la conclusión. Mentira que la policía investiga. Porque no tiene software. Porque no tiene gasolina. Porque no tiene ganas. O porque no tiene no sé qué. Tienen plata para cualquier cosa. Menos para lo que tienen que tener. ¿De quién depende que ustedes tengan el software indicado? Me imagino... Bueno, estamos llegados hasta el Ministerio de Gobierno. Porque ellos son los que nos dan el presupuesto para comprar, para la adquisición de este tipo de... ¿Cuánto cuesta? Está alrededor de... Uno está... ¿Qué se llama? Uno está alrededor de 18 mil dólares. Y el otro también está con los 16 mil. No es nada. 18 mil, 15... Realmente no es nada. Para la millonada que gasta la policía. En cualquier cosa. Me voy... Me voy a desechar y me voy indignada, coronel. Me voy indignada. Nos tiene que dar una... ¿Cómo una semana? Eso depende del arresto de otras personas implicadas. Como le digo, en esas... En el celular mi mamá ha sacado fotos antes de morir. Hay fotos donde se ve a los asesinos con el cuchillo. ¿Y qué seguridad tenemos de que no se borran aquí pruebas, de que se manejan bien? Tenemos mucha seguridad sobre eso. Tenemos... Puedo dar fe de la idoneidad que tienen los peritos y del trabajo profesional que hacen. Por eso es que... Usted mismo ha dicho, somos pocos, pero realmente aquí son personas que trabajan y hacen su trabajo. Bueno, por favor, díganles algo a estos jóvenes para cerrar este funesto encuentro. Yo me voy totalmente frustrada. No los he podido ayudar como quería. Bueno, el compromiso nuestro de ver... Voy a ver... Voy a... Sigo en las tratativas. Ya hemos hecho los pedidos para poder agilizar esto. Pero en su caso particular, bueno, vamos a poner... Vamos a hacer trabajar a todos, particularmente en este caso. No, no, mire, yo le voy a... Yo le voy a sugerir otra cosa. Yo le voy a sugerir otra cosa. Porque si no, aquí esto no funciona y los jóvenes no tienen una ventanilla donde hacerles recuerdo que existen. No tienen una ventanilla donde hacerles recuerdo que existen. Ya. Su celular, por favor. Escríbanle un papel para darles a ellos o su tarjeta. Porque nadie lo va a molestar por otro motivo que no sea el de justicia. Las pruebas son fundamentales. Ellos no se pueden ir tranquilos. ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo necesito... Bueno, necesitamos las pruebas porque igual ponen la vida en riesgo. Mi vida como tanto la de mi hermana. Esa gente es mala. No saben que si salen o les dan detención subiciliaria van a venir a atacarnos. Y nadie está ahora para defendernos. Al menos cuando mi mamá estaba viva era la que ella daba cara ante todo. Para mí. Y ella me hace falta. Y yo, por favor, necesito esas pruebas. Para mí me van a servir de mucha ayuda para que otras personas también entren a la cárcel porque están libres allá afuera. Hasta amenazándonos. Y más que todo por mi hermanita. Eso es lo que yo necesito. Por favor. ¿Usted, hermana, es del gremio de la compañera? Sí. Sí, buenos días. Yo lo único que pido para mi compañera Esmeralda Vidal es justicia. Nada más. No, yo pido el procesamiento de las pruebas. Porque además estos funcionarios públicos tienen obligación. No estamos pidiendo un favor, compañeros. Todo lo que ven está pagado por los bolivianos y las bolivianas. ¿Cómo no? No habían tenido 18 mil dólares para comprar el software. ¿Qué mierda les pasa? ¿En qué están pensando? ¿Cuánto es el presupuesto anual de la policía? No, no lo sé. De la policía no lo sé. ¿Pero es la gran millonada? No sabría indicar. Le aseguro. Usted, hermana, para cerrar. Yo lo que le pido a esta oficina es que se acelere ya el trámite. Porque es mucho tiempo que se ha esperado. Todo el tiempo estamos haciendo las audiencias y todo el tiempo se suspende. Y no debería ser. Y ya mañana se supone que se va a suspender nuevamente la audiencia. Imagínense el costo de la suspensión de una audiencia. Un mes desde la fiscalía, que es en la Potosí, para bajar a Según Coma el requerimiento fiscal. Es muy grave. Le pido que les entregue su teléfono a estos jóvenes, a los que son las víctimas. No estamos viniendo con impostores, con impostoras. Estamos viniendo con el interés de la ciudadanía real. Y urgente. Tiene que haber una vetanilla de atención al público. La gente tiene que poder hacer seguimiento de su requerimiento. Y tiene que haber un letrero que indique que es el ITCUP. Si no, es imposible. Perfecto. Vamos a subsanar sus observaciones. ¿Ya? Lo que yo pido es a justicia para mi mamá, Esmeralda Vidalde. Se ha mediado su dignidad, bajo el testimonio del hombre y la mujer, Juana Quispe y Miguel Ochoa. No, mira, por favor. Necesitamos las pruebas. Con pruebas hay un juicio. Y listo. El señor no es un juez. El señor no es un fiscal. El señor es el director del departamento del único que tiene sentido en la policía boliviana, que es el ITCUP. 190 de 37 mil oficiales. Vámonos a la música y la pausa. Muchas gracias. De la radio documental de hoy, que es una radio documental muy dolorosa, porque hemos venido con tres víctimas. Dos jóvenes y una niña. Hijo e hijas de una comerciante de la Uyustus, que ha sido asesinada. No se sabe bien cómo, en qué circunstancias. Nos vamos con las manos vacías. Así. Nos vamos con las manos vacías. Resulta que la policía boliviana, que tiene plata para escuditos, que tiene plata para farritas, que tiene plata para carrazos, que tiene plata para todo. No tiene 15 mil dólares y 18 mil dólares para que compren el software necesario para que el procesamiento de las pericias informáticas que involucran asesinatos, feminicidios, violaciones, se hagan así de rápido. Un juicio penal sin pruebas es un juicio donde vas y pierdes. Ha tardado la pericia que hemos venido a cuestionar un mes en bajar de la Potosí a la zona de Següencoma. Esto que nos da un indicador de que el Estado Boliviano completo es una mierda, de que aquí hay un problema estructural, de desatención, de dejadez. Ya no solo es corrupción, es no me importismo, es cinismo. Tienen estupendas instalaciones, tienen salarios. En la policía boliviana hay 37 mil efectivos y solo 190 se dedican a la investigación. Mi pregunta es, ¿para qué sirve entonces la policía? ¿Para qué sirve? Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta mañana a las 9 y media en punto de la mañana. Esas fueron las palabras del coronel Germán Mario Arciénega Tito, quien es director de la IICU, que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. A esta institución se piden pericias, pero esta vez de los aparatos electrónicos, como los celulares, cuentas de redes sociales y temas vinculados. Es una oficina paralela al IDIF. María Galindo esta vez visitó esta institución por el tiempo que demoran en salir las pericias solicitadas. Esta vez de una mujer comerciante que fue asesinada y no se saben bien las circunstancias. María Galindo acompañó a los hijos de la persona que falleció para que puedan pedir los resultados de las pericias que fueron solicitadas el 14 de enero. Estamos ya finalizando el mes de marzo y los hijos de esta señora que perdió la vida no tienen respuesta a sus solicitudes. Mientras que los presuntos responsables están pidiendo libertad condicional. Al respecto de la visita de María Galindo a esta institución pública y una vez más evidenciada la negligencia y el retraso en la entrega de resultados, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las barricadas que realiza María Galindo? ¿Qué opinan sobre la actitud de los diferentes representantes policiales que tuvieron que responderle a María Galindo sus cuestionamientos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de María Galindo y las respuestas de la policía en esta institución. ¡Gracias!